Que tranza señores, regresamos a las carreteras europeas, continuamos aquí con la serie camionero europeo Recordarán que en el capítulo anterior, compramos este brutal pedazo de K100 Camión chato, americano, en Europa Y pues nada, está genial, ya lo vimos todo, todo lo que tiene Pero le metí al juego el mod de rines que les mostré ayer El mod de rines para el american, pues bueno, también funciona en el euro Y quiero ponerle unos de esos rines porque se ven mejor, ok Yo le puse a este K100 unos de un mod Pero ya tengo este otro mod que les mostré y están mejores Así que vamos a comprarle unos de esos, va, pero vamos a dar aquí la vuelta Traemos la caja de 10 cambios como podrán recordar Ahorita vamos a ajustar un poco la suspensión porque está muy brincona, ok Y no la queremos así Ajustar camión, ok, aquí están señores Los que yo le puse son del mod de Alcoa, realmente es un buen mod Miren, aquí está Están padres A ver que más tiene, tiene pues los de Kenworth y todo Pero los de este otro mod son otro nivel Mira Por ahí alguien, algunas personas querían que se los pusiera de color negro Pero no sé, como que en este caso siento que mejor me voy a ir por el cromo Pienso, ¿verdad? No sé, como que me parece que le va más al estilo retro Y bueno, pues también, eh, anteriormente se usaba el color negro, ¿verdad? Pero, pero miren estas llantas, están muy grandes No, no sé si ponerle estas, es demasiado grande Voy a ponerle las 22 22 no sé qué de Kenworth Vamos a buscar Polished Eh, me parece que este no es el diseño que estaba buscando Voy a seguir buscando, a ver Creo que va a ser este, creo que es este, ¿no? Si es este, si, si es Ok, voy a, quiero ponerle Unos birlos largos Yo creo que Pues estos, ¿no? Muy, muy largos Aquí le voy a poner esto Pues en, pues, en pintado Esto si, quiero que vaya Oscuro, mínimo Como mínimo, oscuro ¿Verdad? Así Al cual, Kenworth 22.5 Vamos a buscar aquí Y aquí más fácil encontramos Todos los diseños Y es uno de los dos Polished Así que, pues, es este Son estos Rápidamente los pudimos encontrar Voy a ponerle los Los birlos Y realmente Me van a salir muy baratos Estos Rines Eh Vean Mira nomás Que Genial Se ven Vamos a ver Hachis ¿Por qué cambio? No, voy a ponerle estas Para que conserve Su sombra El cambio Porque pierde la sombra Qué raro Uy, no Mejor estas Endurance O es Nah, estas 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 O esta Nope Tiene que ser esta Vamos a ponerle Creo que sí No, es Es una Goodyear También Hachis ¿Qué hice? Esto es una Goodyear Y aquí Este es Michelin Tiene que ser también de la Goodyear A ver si hay Ándale 295 75 LHS Si, es la medida 295 75 LHS Polished Aquí está Están pulidas Hagan de cuenta Como si le hubiéramos puesto Al morol A las ruedas Wow Si cambió Totalmente 3647 Vamos a comprarlo Ahí está Y quiero checar A ver si se le puede poner Acompañante Pero no Qué triste Quería ponerle acompañante Pero No se puede señores No pasa nada Vamos a A seleccionar la carga A ver a dónde Me voy a ir ahora A dónde nos vamos Estamos en Madrid Vamos a seleccionar Pues yo creo que esta Ehm Wow Vámonos por esta Expira en 4 horas Este remolque Creo que es Moth Me interesa mucho esta carga Por el tipo de remolque 17 toneladas De motocicletas Ok Pero vamos a hacer Lo que les dije De poner el volante Y Ajustarle Lo de la suspensión Porque Por aquí yo le Active todo Pero Me pasé Entonces vamos a ponerle Un poquito más De rigidez Rigidez Par del eje De la transmisión Voy a ponérselo A ver Este si se lo voy a dejar ahí Pero Vamos a ver Que tal se comporta Así ¿No? De esta forma Ok A ver Esperen Quiero ver Si lo hice bien ¿Dónde fue? Aquí Ok Estabilidad De la frenada Ahí Ok Bueno Vamos a darle A ver Que tal Ya estamos listos Ok Encendemos El troque Ahí está La cámara Phantom Y Vámonos Por la carga Tenemos 10 Velocidades Está Muy bien Esto La reversa Está acá Ok Está muy fácil De conducir Esto Este camión Espero quedármelo Por mucho tiempo Yo sé que luego Me dicen Ay ya cámbialo ¿Verdad? Pero Pues Tenemos que durar Con los camiones No podemos estar Cambiando Cada video ¿Verdad? Hay que sacarles El provecho Así que pues Vamos Por la Mercancía Todavía no me Acostumbro Al diagrama Me está Acostando Un poco Pero ahí vamos Vamos bien Es una ruta Como de 400 kilómetros Si va a estar Un poquito Largo El trayecto Realmente Pero bueno No pasa nada Igual Y sea De hacer A ver si Al rato que llegue A otro taller Le pongo El GPS En el video Para Poder quitar Este de aquí Arriba Y tener La pantalla Pues Un poquito Más Limpia Ok Ya lo probamos Alcanza Creo que Máximo 130 Por hora En alguna Bajada Tal vez Más Pero Su velocidad Punta No es Su fuerte Pues No podemos Esperar más De un camión Tan viejo Claramente Vean Vean Vamos a probarlo Otra vez Vean Vamos a probarlo Otra vez Para Para simplemente Tener que Voltear Allá Arriba Y ya Y no marearlos Tanto Con Movimientos Dos raros De cámara Uy no le voy a pegar Y entonces Si Bañamos el troque Nuevo Bueno Nuevo Para mi E igual Y si parece Nuevo Porque Pues está Restaurado Si me Alcancé A pasar El alto Y Espérate Espérate Creo que puedo Entrar por aquí Nope No No se crean No es por ahí Es por acá Ingresos Ah muy poquito 631 euros Pero Pues no pasa nada Mejor que nada Vamos a entrar por aquí Por la derecha Y aquí está La empresa Señores Aquí Creo que es aquí Aquí recogeremos La mercancía A ver Donde está el remolque Mercado de transportes Que de hecho Ahorita ya no traigo Mi remolque propio Un empleado Me lo quitó De hecho Lo agarró Ah pues miren Este es el Bueno es como el mío Pero ven Hay un montón De pinturas A ver Cuánto paga ese 24 mil euros Vamos a ver Si cualquier otra Me paga igual A ver esta 24 mil euros También Si así que pues Vamos a ponernos A ver esta Esta combina con el camión Voy a poner esta 24 mil euros Nos vamos A llevar Joder Estamos en Europa Perdón Perdón En España Bueno si en Europa Pero quería decir España Aquí está nuestro Remolquito Ok Fíjense Lo Lo bajo Porque no creo que vaya a entrar Bueno ahorita Ahorita Y si le hubiera puesto Las llantas más grandes Menos Que bueno que no se las puso Porque si hubiera sido un problema Apuntar el trailer Enarmoroleadas Las llantas Vean Que belleza Ok Ahora Vamos a bajarlo Lo bajamos De atrás Y lo subimos De adelante Así como inclinado Para Darle La mayor Inclinación Posible Ok Y que entre Derechito Ahí está Hasta el fondo Ya entro Despacito Ahí está Ya entro Vamos a darle aquí a la T Muy bien Y Ahora si Voy a Subirle Bueno la suspensión Al nivel normal Miren como se fusiona Con la lodera Espero que eso no nos cause un problema Vámonos Parece que no No hay problema Wow Es que las llantitas del remolque están muy pequeñas Y mi camión está más alto Por eso Por eso pasa Por eso también pasaría con los europeos Creo 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 que sí Wow Que sonido Ah es por aquí Por la izquierda Ah no Si es la izquierda Que raro Si es por aquí Por la izquierda A ver Ok Que cosa más rara Miren De hecho si puede haber entrado por aquí Yo les dije Pensaba que no Pero pues si se puede Esta puerta se abre No sabía que se abriera Muy bien Vámonos Vámonos para la izquierda No puedo dejar de verlo por fuera Es que esos rines si le dieron otro aspecto Vale Bien Iniciamos trayecto Cuidado Cuidado No ya Ya que Ya estoy Bien metido Pues ya Ok Vamos a pararnos aquí en el semáforo En rojo Muy bien Seguimos señores El viaje A ver que tal se pone Ya en carretera abierta Siento que a veces voy un poco más rápido De lo que debería Así que Eh Vamos a controlarnos Ok Un poquito Igual y pues no No tenemos Prisa Pero son 400 kilómetros Prácticamente Así que Si me interesa pisarle Para llegar Más rápido Y miren De hecho aquí tenemos la pantallita En medio del parabrisas La pantallita que nos indica El combustible Eh Y todo Así que Ya cuando tengamos el gps Aquí en la pantalla De hecho Perdón En el vidrio Voy a poder quitar Esa información De arriba de la pantalla Y vamos a tenerla La pantalla limpia Así que Orale Orale Mirenlo 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 Uff Casi me vuelco Por su culpa ¿Por qué no espejeas? No espejeo Y se cambió de carril Para ir A la misma velocidad Yo iba totalmente Rebasándolo Y ya se regresó Ja Que cosas pasan A veces Uno jugando Dice Bueno Son NPCs Son perfectos Nunca se equivocan Están programados Pero Pero hacen Cada cosa También a veces Que híjole Uno se queda Sorprendido Realmente Pero bueno Como quiera Pues le agregan Un poco De Vean ¿Qué estás haciendo Amigo? Le agregan Un poco De incertidumbre El asunto Déjenme Lo quito De encima Lo más pronto Posible No se deja No me deja Alcanzarlo Ya le está Metiendo más Pero Así lo estoy Alcanzando No voy a hacer Que ahorita Me choque De la nada Adiós Raro 137 kilómetros Por hora 138 Velocidad máxima Alcanzada Por ahora Y eso que Bueno Vamos de bajada Sin bajada No sería posible Vean Ya llegó Un ingreso De 5000 Ya recuperamos Lo de los Rines En Corto A ver Dejen Cambio aquí Miren la pantallita Amarilla Cambia La información Ahí me dice Cuantos litros Me quedan Para que se vacíe El control crucero Mirenlo También La velocidad La marcha En la que voy Los kilómetros Que he recorrido 166 Con este camión A ver A ver Que más Nos pone Lo voy a poner Ahí en el Del crucero La marcha La marcha La marcha Ok Pues así son las carreteras Españolas señores Creo que es el DLC de expansión más reciente Que han agregado Si mal no recuerdo Y ya casi agregaba en Rusia Hace un año pero Estalló la guerra Y valió queso Esperemos que un día pues Lo pongan Porque Literalmente ya lo tenían terminado Y yo creo que iba a ser muy grande Pero pues bueno Miren a ver que velocidad alcanzamos aquí Igual 137 Hace rato alcanzamos 138 En una bajada menos pronunciada Yo no tengo por qué ir pitarle a este Yo voy en el Él va en el carril de baja Más bien este de la izquierda A ver de limón Que va en el de alta Y no me deja Avanzar más Ok Ah ya quedan solamente Casi 200 kilómetros Ok 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 Y aquí pues Me encerraron Me hicieron una encerrona Y no puedo Salir Y tienen encajonado Podría irme por la derecha Pero No quiero Romper la Decencia Al volante Por hoy Vamos a prender las luces Porque ya Porque ya Son Se puede Se puede tomar por aquí Una foto De ambos camiones El K100 Contra El Scania A la par del Scania Se ve muy bien Ahí está Que fotaza Vámonos Ah miren así también se ve muy bien Que brutal Un americano En tierras Europeas Conquistando Lejanos horizontes Temerosamente Perdón Temerariamente No sé cómo se diga Pero Total que el camión No tiene miedo Sino que Es muy Valiente Ya me hartaron Ya me aburrió Que no me dejen pasar Me le podría cerrar A la Scania Pero Igual y luego No voy a poder pasar A los de enfrente Así que pues no No hay tanto sentido En eso Este coche De adelante Que parece un Polo Pero es como una Versión Solo para Europa Porque Yo nunca había visto Ese modelo No vinieron a América Esos Bueno tal vez Algún país Sudamericano Probablemente Pero Aquí no Uy ya me le iba Me le iba a meter Estuve a punto De metérmele A la Scania Pero no Me pasa que todavía No quepo Tal vez sí Pero Sería muy Muy pegado Ahí voy Ahí te voy Ya me le metí Sicupe Siccadí bien Venlo ahí va Y ahora voy A ir más Estresado Porque no puedo Ver lo que va Lo que hay Enfrente de este Pero bueno No No El Espíritu Santo No, eso está muy mal Eso no debería estar así Programado Por fin, por fin se va a abrir ese Hay un coche aquí Aquí está libre el espacio Por fin, por fin Hay un carril más, ya me dejó rebasar Es que, vean este Este pelado Venía bloqueando todo, era culpa de ese Adelante de él no vine No vine a nadie, miren Ese carril estaba solo Pero bueno, ya se va a cerrar Este carril izquierdo Aparentemente, así que me voy a quedar aquí ¿O no? Ah, no, no se cerró Vamos pues, por fin Me desatoré De ese atasque ¿Qué? ¿Qué? ¿E plus? ¿Qué? ¿Qué? Vean que bien ilumina la direccional en la parte de atrás ¿Va a ser por el remolque o el camión? Ah, es el camión, creo que sí De hecho me voy a comprar otro remolque Voy a ver si me compro uno para llevar troncos Es lo que estaba pensando Hacer algunos trabajos de troncos Pero voy a, estoy, ocuparía un poquito más dinero Así que por eso no lo hice Pero de hecho ya Si lo tuviera pues ya lo hubiéramos hecho en este capítulo Así es Llegamos señores al destino 400 kilómetros Ya quedaron Así nomás Badajoz A ver si por aquí hay un taller o algo Para hacer ese experimento del GPS Y si no pues no importa ya en otro lado Aquí mero, aquí mero Vamos a bajar el vidrio Ok Tiene dos reversas solamente Está bien Está bien Ah, tiene reversero A ver A ver qué tal quedó Ahí está perfecto Perfectísimo Bueno, un poquito más para atrás Así nomás quedó señores Todo balaseado Igual que el pirata de Culiacán Muy bien Vamos a entregarlo Me van a dar mis 24 mil Euros Ahí está Muy bien Vean todo Todas las bonificaciones De hecho ya casi somos 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 ahorita nivel 27 Ocupamos llegar al nivel 36 O 35 Creo algo así Ya no nos falta tanto Realmente Vean todo lo que ya Tengo Aquí vamos más avanzados En el American Tenemos que echarle pilas Porque Ya llevamos mucho tiempo Y voy atrasado ahí Le voy a echar más duro Vamos a estar viendo más seguido El trailero mexicano Para Llegar a este nivel Porque miren Aquí tenemos Tengo 29 camiones Y todavía vamos Pues iniciando Pero en el American Tengo como Como 4 O 5 ¿Verdad? Así que pues bueno Vamos a Guardar aquí El progreso Vamos a darle En mapas A ver si aquí hay Taller si hay Pero ya en el próximo Capítulo vamos A hacer eso que les dije Pues nos vemos señores Happy Trucking ¡Gracias! ¡Gracias!